Música Videos para el maestro Geografía Primer grado Bloque 2 20 Convivamos con respeto en la interculturalidad Convivencia intercultural en el aula Bienvenidos maestros y maestras Soy Sheridan González Martínez Y hoy hablaremos de la convivencia intercultural en el aula ¿Qué pasa con la diversidad en el aula? Nuestras aulas representan una muestra de la diversidad De la comunidad o el entorno social en donde está ubicada la escuela Y al igual que en un territorio, ya sea región o país Es necesario comenzar por reconocer la diversidad El diálogo intercultural Se refiere entonces a aquellos diálogos que se dan entre miembros de distintos grupos culturales Asume que las y los participantes concuerdan en escucharse primero Y comprender las múltiples perspectivas Incluyendo aquellas sostenidas por grupos o individuos con quienes no se está de acuerdo Este diálogo promueve el cuestionamiento de certezas que traemos arraigadas Centradas en valores sociales Al utilizar la razón, la emoción y la creatividad para encontrar entendimientos compartidos Al hacer esto, no solamente estamos llevando a cabo una negociación Sino que se da un verdadero intercambio de puntos de vista abiertos y respetuosos Entre personas y grupos provenientes de diferentes contextos Estos étnicos, culturales, religiosos y lingüísticos Cabe aclarar que la interculturalidad como parte de la educación Es una política internacional coordinada por la UNESCO Para ser aplicada en leyes, proyectos educativos, objetivos, políticas, planes y programas, currículo Formación docente, textos escolares y cultura escolar en general La educación intercultural tiene como características generales la siguiente Exige un tratamiento sistémico y sistemático Es decir, que involucre a todo el sistema educativo de una manera organizada y continua En segundo lugar, se caracteriza por ser una construcción social No una imposición externa A pesar de que haya alineamientos generales internacionales Será cada grupo social o cada aula o cada escuela La que tendrá que definir su diálogo intercultural de acuerdo a sus propias características También debe cumplir con otras características como son la autoconfianza Es decir, la confianza de la valía del grupo En el sentido de que lo que yo aporto, lo que yo doy, tiene un valor cultural para mi grupo De ahí partimos con el segundo elemento que es el reconocimiento mutuo Así como yo reconozco mi valía, reconozco la de los grupos con los que interactúo Con los que me comunico de manera efectiva Ya que trato de establecer un diálogo claro con ellos Como parte de las recomendaciones que les podemos dar para que existan las prácticas interculturales en el aula Estarían, en primer lugar, trabajar con el contexto Específicamente, involucrar a los padres de familia de los alumnos Contar con o elaborar proyectos escolares que incluyan la interculturalidad como proceso y como fin Capacitar a los docentes y a los estudiantes en habilidades sociales Tales como la empatía y la colaboración que ya están actualmente en el currículum oficial Otras de las recomendaciones que podríamos hacer son Evitar o eliminar cualquier práctica de discriminación en la escuela Ya sea por religión, género, opción sexual o cualquier otro Promover continuamente la autoobservación y reflexión tanto de alumnos como maestros Acerca de los propios pensamientos, creencias, emociones y diálogos internos que se tienen Para desarrollar la comunicación asertiva en todos los estudiantes acerca de sus emociones, sentimientos y creencias Incluir actividades colaborativas más que competitivas que den un sentido de trabajo solidario entre los actores de distintas culturas Propiciar el aprendizaje de diferentes lenguas La enseñanza de la lengua, una lengua diferente a la propia, no se limita a la cuestión práctica de la competencia lingüística Sino que abarca también la relación entre la lengua y las prácticas culturales y creencias de ese grupo social que la practica Por último, cabe aclarar que la defensa de la diversidad cultural no significa aceptar que todo vale Y que todo lo que los pueblos hacen crean que es siempre lo mejor Lo que sí es bueno siempre en cualquier dominio es que exista la diversidad Porque nos hace ver que no hay una única solución a los problemas ni una única ley incuestionable El futuro de la humanidad depende de la buena relación entre mundos distintos que se respeten y se acepten Ya que cada vez estamos más entrelazados espacial y virtualmente hablando En este sentido, el estudio de las distintas lenguas y el uso de las TICS es una buena base para la comunicación y flexibilización mental Ya que expone a los alumnos a distintas actitudes y acciones de culturas diferentes a la propia Muchas gracias por su atención, los invitamos a consultar el portal de Telesecundaria